Gracias, señora presidenta. Permítame, muy brevemente, antes de empezar con la pregunta, condenar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista un nuevo asesinato machista que se ha producido, dos menores asesinados que se unen a la mujer que hoy sigue grave, que fue apuñalada la semana pasada en Sahagún y también la persona que fue asesinada, Eli, una mujer muy querida en Valladolid. Me parece que debemos mandarle todas nuestras condolencias y todo el apoyo de este grupo y de esta Cámara. Y, en todo caso, sí me gustaría preguntarle al señor Herrera cómo valora la situación de los y de las autónomos en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Suscribir la muy oportuna reflexión del portavoz del Grupo Socialista. Señor Tudanca, los autónomos son una parte muy importante del conjunto de los emprendedores y de los trabajadores de Castilla y León. Hablamos de casi el 22% de todos los ocupados. Es verdad que su situación es distinta según los sectores y según las actividades, pues mientras algunos de ellos presentan una clarísima evolución positiva en los últimos años, otros siguen atravesando, atraviesan, de hecho, con carácter estructural, mayores dificultades. En todo caso, también he de decirle que, aunque con una valoración todavía provisional, el crecimiento sostenido de la economía, 3-4% del PIB en el último interanual, de acuerdo con los datos del segundo trimestre de 2018, y las medidas puestas en marcha por las distintas administraciones, están teniendo una incidencia favorable en ese colectivo. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Incidencia favorable, dice. Vamos a verlo. Mire, usted sabe que las empresas no atraviesan un buen momento en nuestra comunidad, si vemos el saldo entre las que se van y las que se quedan dentro de las comunidades autónomas de España, vemos que en los últimos cuatro años se han ido cien más de las que han venido. Pero hablemos de los autónomos, que es una parte del tejido esencial de nuestra economía, de nuestra sociedad, sobre todo en el medio rural, donde ayudan a fijar población y a crear empleo y que no atraviesan un buen momento. No ocupan tantas portadas y deberíamos prestarles más atención. Hace poco, una de las asociaciones más importantes de trabajadores autónomos denunciaba literalmente que Castilla y León lidera la pérdida de autónomos de España. Este es su balance. Si vamos a los datos de la seguridad social, vemos como desde que empezó la crisis económica, Castilla y León ha perdido más de 21.000 trabajadores autónomos en diez años. Casi un 10% nada más y nada menos. Y me dirá, es que España también. Bueno, hemos perdido cinco veces más que la media de España. Me dirá que hay un cambio de tendencia. Bueno, si usted lo dice, en los ocho meses de este año hemos ganado 500 trabajadores autónomos. A este paso vamos a tardar más de 40 años en recuperar los que teníamos antes de la crisis. Y ya que habla de medidas, ya antes de que se ponga a presumir de todas las que toma el Partido Popular, le voy a poner dos ejemplos. Uno, la famosa tarifa plana. ¿Sabe usted cuántos trabajadores autónomos, cuántas empresas se han mantenido, que se habían acogido a esta tarifa plana? Dicho de otra manera, el 78% de los trabajadores autónomos que se acogieron a esa famosísima tarifa plana, hoy han cerrado. Hoy ya no existen. Otro gran éxito de la política del Partido Popular. Pero hablemos de un sector. Porque es verdad que hay diferencias entre sectores. El sector comercial, al que ustedes ahora dedican propuestas bastante fantasiosas. Ustedes han dedicado un presupuesto de promoción comercial en los últimos años en sus presupuestos. Bueno, uno de cada tres euros no le han ejecutado. Treinta y dos millones de euros que le han quitado al pequeño comercio, a los pequeños comerciantes del sector. Y ustedes ahora me dicen que su gran propuesta, la propuesta de Pilar del Osmo, es ponerle un impuesto a los probadores. ¿Cuántas prendas de ropa se tienen que probar los castellanos y los leoneses para recaudar los 32 millones de euros que ustedes les han quitado a los comerciantes de nuestra comunidad? ¿Cuántas, señor Herrera? Yo no sé por qué es la única explicación que encuentro. Si esto forma parte de la formulación de una nueva teoría económica por el Partido Popular de Castilla y León. Hablando de comercio, podríamos llamarlo liberalismo de ocasión. Ustedes son liberales por la mañana o comunistas por la tarde. Porque si no nos entiende que casi el mismo día que traen aquí una proposición para que no se pongan impuestos a nadie, nunca más, en España, su consejera proponga un nuevo impuesto a los probadores. Si no nos explica que ustedes se opongan a un impuesto a las grandes superficies y resulta que le quieren poner un impuesto a los probadores, a los ciudadanos, a los comerciantes. Si no nos explica que ustedes ataquen ahora de manera furibunda que se ponga un impuesto al diésel por motivos medioambientales, dejando fuera a los profesionales, y ya no se acuerdan del céntimo sanitario que nos hizo perder 600 millones de euros de recaudación en nuestra comunidad autónoma, señor Herrera. Quizás el problema es que lo que no les gusta es que le pongamos impuestos, la izquierda, a los que más tienen. Y les gusta bastante más que ustedes le suban los impuestos a los trabajadores y a la clase media. Así que yo le pido, por favor, señor Herrera, que se dedique a trabajar por los autónomos que están pasando muy mal momento y que frene las ocurrencias de sus consejeros y de sus consejeras. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. En primer lugar, señor Tudanca, me alegra sinceramente que por primera vez en la legislatura, quedan pocos meses, se acuerde usted en una pregunta en este pleno de los autónomos, un colectivo por el que, por cierto, sí se han interesado otros grupos y otros portavoces. En segundo lugar, no ha estado usted muy oportuno, porque, claro, afirmar, como ha afirmado y consta en el diario de sesiones, que los autónomos nunca ocupan portadas de los periódicos. 27 de agosto, norte de Castilla, bien recientito, los autónomos de Castilla y León son los que más ayudas públicas reciben. Usted quiere decir que los autónomos de Castilla y León ocupan portadas que a su señoría no le gustan. Otra portada, Castilla y León, es la región que más ayudas públicas concede a autónomos y a cooperativas. Mire, datos reales. Fortaleza de los autónomos. Yo le decía, representan casi el 22% de todos los ocupados y tienen, por lo tanto, en Castilla y León, en su sociedad y en su economía, más peso que en el conjunto de España. Cuatro con dos puntos. En lo que va de año, gracias, señoría, por reconocerlo, hemos incrementado 500 desde diciembre, 1.500 desde enero. Le ruego que, por favor, haga su señoría las cuentas. 1.500 autónomos afiliados más de media, de acuerdo con los datos últimos del mes de agosto que yo he manejado. Hay dos efectos que, a la hora de analizar la situación, no podemos prescindir de ellos. Hay un efecto de naturaleza económica. Usted sabe, aunque esto sea discutido, que al mejorar la situación económica, igual que se produce al revés cuando hay crisis, se produce un trasvase de empleo por cuenta propia a empleo por cuenta ajena. Fueron 10.000 autónomos los que pasaron a ser trabajadores por cuenta ajena en 2017. Y también hay un efecto demográfico, el envejecimiento y jubilación de los autónomos. Claro que, en este caso, además, y sería bueno que su señoría lo reconociera, estamos hablando de un saldo vegetativo positivo. Porque, mire, junto a los 4.800 autónomos que se dieron de baja por jubilación el año pasado, en solo el primer semestre de este año se contabilizan 8.222 autónomos afiliados con menos de seis meses de antigüedad. Y, de acuerdo, usted lo reconoce y, por tanto, yo no voy a insistir. Hay sectores, ha citado usted el sector comercio, afectado todavía por algunas resultas de la crisis económica, también, lógicamente, por lo que son los cambios en los hábitos de comercio, también por lo que es el efecto del comercio electrónico, pero su señoría sabe que son todavía más los sectores y actividades que están siendo pujantes dinámicos y en los cuales se está creciendo también en ocupados, en el caso concreto, de Castilla y León. Usted se queja de la tarifa plana. Es una medida aceptada por las asociaciones. Usted ha citado una de esas asociaciones. Y yo quiero decirle que, bien recientemente, hemos firmado, hemos suscrito un acuerdo con las cuatro asociaciones representativas de los autónomos en Castilla y León, en el cual la primera de las medidas, planteada por ellos y aceptada por nosotros, es, precisamente, la extensión de la tarifa plana estatal por seis meses más para los nuevos autónomos. Hablamos de mejora en las subvenciones para los nuevos autónomos. Hablamos de mejora también en las ayudas para la contratación indefinida por autónomos llamados de medidas para impulsar el emprendimiento de las mujeres en el sector agrario. Y para finalizar, puesto que su señoría, al final, ha buscado esta pregunta como un pretexto para hacer referencia a unas palabras que han causado ciertamente una cierta polémica por parte de la consejera de Economía, más vale que su señoría y yo mantengamos el acuerdo que las palabras y los hechos que verdaderamente deben preocupar al futuro de la economía de esta comunidad y de muchos de sus sectores económicos son los de la maladada ministra de Transición Ontológica, que es la que nos está llevando a donde nos está llevando. Preocúpese usted un poquito más de eso y no intente poner orden en un gobierno bastante responsable. Muchas gracias. Gracias.